Primera Timoteo capítulo 3 Primera Timoteo capítulo 3 Al arribar a esta porción de la primera carta de Pablo a Timoteo nosotros hemos llegado al pasaje clave o si quieren ponerlo de otra manera al corazón de la epístola. En este texto Pablo menciona a Timoteo cuál es la motivación que lo ha llevado a él a escribir esta carta. Y nosotros debemos recordar que Pablo y Timoteo llegaron juntos a Éfeso pero en el momento que Pablo está allí en la ciudad se da cuenta de que la iglesia está enfrentando serios problemas sobre todo con los falsos maestros. Pablo deja a Timoteo en Éfeso según nos dice el mismo en el capítulo 1 para que Timoteo pueda lidiar con ese problema y parte él solo hacia Macedonia. Y posiblemente desde la ciudad de Filipos el apóstol Pablo envía dos cartas que son muy similares entre sí. La primera carta a Timoteo y su carta a Tito. En los planes de Pablo como dice el texto estaba contemplado que él regresara a Éfeso lo más pronto posible. Pero Pablo era realista. Pablo sabía que cualquier cosa podría suceder, que cualquier cosa podría entorpecer sus planes y tardar su visita a Éfeso. Y el tema que Pablo quería tratar con Timoteo revestía de una importancia tal que el apóstol Pablo no quería correr el riesgo de que esa información no llegase a Timoteo lo antes posible. Noten que dice él, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero yo soy realista. Yo sé que cualquier cosa se puede interponer en mis planes y yo quiero que si tardo tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ese es el tema que consume al apóstol Pablo. Ese es el tema al cual Pablo le da tanta importancia que él no quiere ni pensar que Timoteo no recibiera esa información lo antes posible. Este asunto es de suprema importancia para la vida de la iglesia. ¿Cómo debe uno conducirse en la casa de Dios? Y yo tengo la convicción hermanos de que este texto quizás más que nunca antes en la historia de la iglesia debe ser estudiado, recordado y meditado cuidadosamente. El clamor de muchos hoy es, hay que darle libertad al espíritu. Nosotros no debemos enmarcarnos en ningún tipo de patrón. Hay que darle libertad a la iglesia tanto en el gobierno de la iglesia como en la adoración. Hay que dar libertad. La iglesia no puede ser atada a ningún tipo de esquema prefabricado. Eso puede sonar muy bonito. Pero lo que hay detrás de esa exclamación muchas veces es una violación a los principios claramente establecidos en la palabra de Dios con respecto a todo lo concerniente a la vida, a la adoración y al gobierno de una iglesia local. Se habla mucho de libertad y si alguien habla en contra de la libertad, se ve mal eso. Porque el clamor del mundo es democracia, democracia. Pero hermanos la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. La iglesia es una cristocracia, Cristo gobierna su iglesia. Y nosotros tenemos que hacer las cosas dentro de la iglesia exactamente como Cristo nos ha mandado hacerlas. En otras palabras, el Señor no nos ha llamado a ser originales. El Señor nos ha llamado a ser fieles. Cuando el Señor lleve a sus siervos a la gloria, no le va a decir bien buen siervo original. Le va a decir bien buen siervo y fiel. Y tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, el Señor ha ordenado a su pueblo que las cosas se hagan exactamente como Él ha mandado que se hagan en cuanto a la adoración a Él. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio un momento. Deuteronomio capítulo 4. El Señor fue muy claro y reiterativo en esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Señor no solamente ha ordenado a su pueblo en todas las edades que le adoren. El Señor no solamente ha ordenado a su pueblo en todas las edades que le sirva. Sino que el Señor ha dicho como Él quiere que le sirvamos y como Él quiere que le adoremos. Y nuestra única labor es someternos a lo que Él ha dicho. Dice Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ahora oigan, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios que yo os ordeno. No se puede añadir, no se puede quitar. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Por eso notamos en uno de los textos que aparece en el Levítico, que constantemente dice la Escritura, que Moisés, en cuanto al diseño del tabernáculo, hizo las cosas exactamente como Jehová le mandó que hiciera. Y nosotros tenemos un ejemplo muy dramático en el Antiguo Testamento, de dos individuos que quisieron ser un poco originales. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. En la historia Antiguo Testamentaria tenemos el ejemplo de dos individuos que no quisieron hacer las cosas exactamente como Dios le había mandado. ¿Y qué dice el texto? Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. ¿Y qué hizo Dios? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hermanos, noten algo interesante en este texto. Aquí no dice que Nadab y Abiú encendieron un fuego extraño que Dios había prohibido. ¿Verdad que no es eso lo que dice el texto? El fuego que Nadab y Abiú encendieron en el tabernáculo, Dios no lo había prohibido. El problema no era que había una prohibición con respecto a ese fuego. Todo el pecado de Nadab y Abiú fue haber sido originales. Todo el pecado de Nadab y Abiú fue haber encendido en el tabernáculo un fuego que Dios no mandó. Y como Dios dice en la Escritura que no se podía añadir ni se podía quitar nada de lo que Dios había ordenado en cuanto al culto de adoración, bajó fuego del cielo y consumió a Nadab y Abiú. El pensamiento de muchas iglesias cristianas en el día de hoy es si Dios no lo ha prohibido tácitamente en su palabra, entonces lo permite. No, hermanos, no. Si Dios no lo ha permitido, no lo ha permitido. Bueno, pero eso es en el Antiguo Pacto. ¿Y qué tenemos en el Nuevo? Exactamente lo mismo. Dice Juan capítulo 4, cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana, hablando precisamente de esta nueva dispensación que vendría con su muerte y resurrección, dice Cristo Mujer. Viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Y en qué? Y en verdad, no solamente es necesario que el adorador adore a Dios con una verdadera devoción sin hipocresía en espíritu, sino que también debe adorarlo. En verdad, de acuerdo a lo que Él ha ordenado en su palabra. Y Juan 4, 20 al 24, no está hablando primariamente de la adoración individual del creyente. Juan 4, 20 al 24, está hablando primariamente de la adoración del pueblo de Dios corporativamente. Dice la mujer samaritana, nuestros padres, es decir, nuestro pueblo adoró en este monte. Pero ustedes los judíos adoran en Jerusalén, es hablando de la adoración corporativa del pueblo de Dios. Y dice que cuando el pueblo de Dios se reúne, dice Cristo, adorar a Dios debe hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué le dice el Señor a los fariseos? En Marcos capítulo 7, cuando los fariseos le dicen a Cristo, pero tus discípulos no se lavan las manos antes de comer como eran los rituales de purificación que los fariseos se habían inventado. ¿Y qué le dice Cristo? Hipócritas, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahora, yo me pregunto, hermanos, ¿hay algo de malo en lavarse mucho las manos antes de comer? Claro que no hay nada de malo, eso es algo higiénico, eso es bueno que usted lo haga por higiene. La crítica de Cristo hacia los fariseos es porque ellos habían introducido esos rituales dentro de la adoración a Dios. No hay nada de malo en lavarse las manos, pero ahí sí hay algo de malo. Ellos estaban añadiendo a la adoración al Señor cosas que Dios no había mandado. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Hermanos, tan pecaminoso es que en una iglesia que supuestamente se llame cristiana hayan ídolos, hayan santos, que haya ahí una imagen del sagrado corazón de Jesús en esa iglesia o cualquier otra imagen que usted quiera poner tan pecaminoso es eso como muchas cosas que muchas iglesias evangélicas hacen en el día de hoy. Yo he ido a iglesias, por ejemplo, donde se les celebra el cumpleaños a los hermanos en el culto. Y yo me pregunto, ¿dónde Dios ha permitido tal cosa en su palabra? ¿Dónde dice la Biblia que en el culto de adoración al Señor se debe tomar para celebrar un cumpleaños de un hermano de la iglesia? Dios no ha mandado eso. Bueno, tampoco lo ha prohibido. Sí, no lo ha prohibido, pero no lo ha mandado. Ese es un fuego extraño que Dios nunca mandó. Y muchas otras cosas. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 23? Hablando de una serie de cosas que hacían los falsos maestros en Colosas, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Y qué es esto de culto voluntario? Esa es una palabra griega, etelotresqueia, que significa literalmente una religión autocreada, un culto de adoración que alguien se inventa. Aquí no dice que esta gente estaban haciendo nada pecaminoso per se. ¿Cuál era su pecado? Ellos estaban inventando un culto que Dios no había mandado. Ellos estaban introduciendo dentro del culto de adoración a Dios, cosa que Dios expresamente no lo había permitido en su palabra. Pablo ha escrito a Timoteo, en esta carta que le envía, en el capítulo 2, le ha hablado del culto, del lugar que debe ocupar la oración en el culto. Le ha hablado acerca de cómo y acerca de quiénes debían orar. En el mismo capítulo 2, el apóstol Pablo trata el espinoso tema del lugar y el ministerio que debe tener la mujer dentro de la iglesia. En el capítulo 3, versículo 1 al 13, trata acerca de la elección de líderes. En el capítulo 4, le habla a Timoteo acerca de las cosas que él debía predicar en la iglesia. En el capítulo 5, le habla a Timoteo acerca de cómo él debía ocuparse de las viudas en la iglesia. En el mismo capítulo 5, trata acerca del sostén económico de los pastores, y más adelante acerca del proceso disciplinario que se puede tener sobre un pastor. En el capítulo 6, le habla de los ricos. La pregunta es, ¿por qué Pablo le da tantas instrucciones específicas a Timoteo de cómo él debía trabajar en la iglesia? De cómo él debía organizar el culto de la iglesia. ¿Por qué? La respuesta la da el apóstol Pablo en el texto que vamos a estudiar hoy. Por la identidad única de la iglesia y por la misión única de la iglesia. El tema, el título del mensaje de hoy se llama precisamente, La identidad y misión de la iglesia. La identidad y misión de la iglesia. El apóstol Pablo desea impresionar la mente de Timoteo, recordándole la naturaleza del asunto que éste tiene en sus manos. Él está al frente de la iglesia de Dios. Un organismo vivo que posee una identidad única y una misión única. Por tanto, era necesario que Timoteo supiera cómo debe uno comportarse en la casa de Dios. Cómo se supone que la iglesia debe estar organizada. O cómo se supone que se deben llevar a cabo los cultos de adoración. Hermanos, es nuestro deseo que en este mensaje nuestras mentes también sean fuertemente impresionadas para que entendamos la importancia que le da Dios a su iglesia. Vamos a leer el texto otra vez. Dice Pablo a Timoteo, Timoteo, esto te escribo. Todas estas cosas acerca de la vida, organización y adoración de la iglesia. Todo esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Vamos a ver en primer lugar la identidad única de la iglesia. En primer lugar, la identidad única de la iglesia. Hermanos, antes de observar detenidamente los dos cualificativos que Pablo usa en el texto para referirse a la naturaleza esencial de la iglesia, debemos aclarar que estamos usando la palabra iglesia con la connotación que la Biblia confiere a esa palabra. Estamos usando la palabra iglesia con la connotación que la Biblia confiere a esa palabra. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no estoy pensando en la iglesia como en un edificio. O no estoy pensando en la iglesia como en una denominación. La iglesia tal, la iglesia tal, o como un conglomerado de iglesias. No. Estamos hablando de la iglesia en el mismo sentido que la Biblia usa la palabra. Y una de las mejores definiciones que yo he leído sobre la iglesia, la da John Murray. Él dice lo siguiente. La iglesia consiste de hombres y mujeres llamados por Dios el Padre a la comunión de su Hijo, santificados en Cristo Jesús, regenerados por su Espíritu y unidos en la fe y la confesión de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Donde haya tal comunión, allí está la iglesia de Dios. Noten hermanos, aquí no estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de una denominación tal o la denominación tal. Estamos hablando de un grupo de personas. De un grupo de personas. Ustedes son la iglesia. Cada uno es una piedra viva dentro de ese edificio vivo. Es un grupo de personas que han sido convocadas, llamadas por Dios el Padre. De ahí que se llame eclesía. Eso viene de eccaleo, que significa los que han sido llamados fuera de. La iglesia son el grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo, pero no para quedarse flotando en el aire, sino para ser introducidas en la comunión de todos aquellos que han sido llamados por Dios el Padre. Y cada una de esas personas llamadas por Dios el Padre han sido regeneradas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos tenga comunión directa con Jesucristo y podamos tener comunión los unos con los otros. Y juntos confesemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esa es la iglesia. ¿Y qué nos dice Pablo en este pasaje acerca de este grupo tan especial de seres humanos llamado la iglesia? O si quieren ponerlo de otra manera. Hermanos, ¿cómo ve Dios a esa sociedad espiritual? Bueno, el texto nos dice en primer lugar que es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia, hermanos? En su identidad única, en su naturaleza esencial, la iglesia es la casa de Dios. Y lo primero que tenemos que ver aquí es lo que Pablo obviamente no quiso decir. Yo acabo de decir, hermanos, que la iglesia no es un edificio. Por tanto, cuando Pablo dice que la iglesia es la casa de Dios, que nadie vaya a pensar que Pablo está pensando en un edificio que pertenece a Dios. No, porque la palabra casa en todo el pasaje de 1 Timoteo 3 no significa eso. Noten por ejemplo 1 Timoteo 3, 4. La misma palabra griega. Que el pastor debe gobernar bien su casa. ¿Qué significa eso? Que él debe cerrar las puertas de la casa cuando se va a acostar y apagar todas las luces para no consumir mucha luz. ¿Qué significa que el pastor debe gobernar bien su casa? Lo que dice el versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, hablando de los individuos que componen ese hogar, no puede cuidar la iglesia. Por lo tanto, en la mente de Pablo, la palabra casa no significa paredes, puertas y ventanas. Significan personas. En 1 Timoteo 3, 12, nos dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. El hogar, las personas que componen su familia. Y ahora dice Pablo, ¿qué es la iglesia? La casa de Dios. Pablo no está pensando en puertas, paredes y ventanas. Pablo está pensando en gente. Y él dice, la iglesia es la casa de Dios. Y si interpretamos esta frase a la luz de su trasfondo antiguo testamentario, nosotros podemos leer el texto de esta manera. ¿Qué es la iglesia? La casa donde mora Dios. O si quieren ponerlo de otra manera, ¿qué es la iglesia? El santuario de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es el santuario de Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 28, para ver ese trasfondo antiguo testamentario. Génesis capítulo 28, aquí tenemos Jacob que sale hacia Berseba, luego fue a Arán y allí halló cierto lugar y durmió allí porque el sol se había puesto. Y allí Jacob tiene el famoso sueño de una escalera cuya punta, cuyos extremos tocaban la tierra y el cielo y ángeles subían y bajaban por esa escalera. Sueño que el Señor Jesucristo interpreta como que él es esa escalera. Y dice en el capítulo 28, versículo 17, que luego que Jacob tuvo ese sueño, tuvo miedo, o más literalmente, teniendo miedo dijo, fue en medio del miedo que Jacob dice, ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero noten algo hermanos, aquí Jacob no estaba en ningún templo, aquí Jacob estaba en el cielo raso, en el campo abierto, pero ese lugar, campo abierto, cielo raso, donde Dios se le manifestó en una forma muy especial, dice Jacob, ¡Qué terrible es este lugar! Este lugar es casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios allí había manifestado su gloria en una forma especial. Y le llamas a Jacob a ese sitio, es casa de Dios. Éxodo, capítulo 23. Éxodo, capítulo 23. Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Pero hermanos recuerden esto, el templo de Salomón iba a ser construido unos 500 años después de que se escribió este texto. Por tanto, cuando aquí dice, lo traerás a la casa de Dios, Moisés no está pensando en un templo. Y entonces, ¿en qué está pensando Moisés? Lea en el versículo 17. Tres veces al año se presentará todo varón delante de Jehová. Delante de Jehová el Señor. ¿En qué lugar? En el lugar que el Señor escogiere para poner allí la memoria de su nombre. Llámese el tabernáculo, llámese un altar de piedra, llámese el templo, donde quiera que Dios manifestara su gloria. Esa era la casa de Jehová, la casa del Señor. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, ya cuando Salomón construye el templo famoso a Dios. Vamos a leer capítulo 8 del primer libro de Reyes, versículo 10 al 13. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, la casa de Dios. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios habita en todo lugar. Nosotros sabemos que ni los cielos, ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Pero también sabemos que hay sitios donde Dios en una forma especial manifiesta su gloria, y allí donde Dios manifiesta su gloria, allí está la casa de Dios. Y ahora en esta época, ¿dónde está la casa de Dios? Dice Pablo, la iglesia es la casa de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y dice en el versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios lo destruirá a él. Muchas veces ese texto se usa para hablar a los creyentes de que no deben fumar, no deben beber, porque no deben hacerle daño a su cuerpo, porque su cuerpo es el templo de Dios. Pero hermanos, allí Pablo no está hablando de ese templo. Allí Pablo no está diciendo vosotros individualmente sois el templo de Dios. Allí Pablo está diciendo vosotros corporativamente, colectivamente, según el contexto del capítulo 3, vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros, en la iglesia. Y si alguno intenta destruir la iglesia de Cristo, eso es algo tan grave que Dios se ocupará a él mismo de destruirlo a él. La iglesia es la casa de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3? Hebreos capítulo 3, versículo 5. Hablando del pueblo de Dios en el antiguo pacto, dice, Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, pero como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, y añade el escritor de Hebreo, la cual casa somos quienes, somos nosotros, ¿qué casa? La casa de Dios. Por tanto, cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo, Timoteo, yo te escribo esto, para que si tardo tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, lo que le está diciendo es, el asunto que tú tienes en tus manos es algo muy serio. Tú estás pastoreando la iglesia, estás organizando la iglesia de Éfeso, ¿y qué es esa iglesia? Es el santuario de Dios. Allí, corporativamente, se manifiesta en una forma especial y particular, la gloria de Dios. Como se manifestó en el tabernáculo, según Éxodo 40, como se manifestó en el templo de Salomón, según primer libro de Reyes, capítulo 8. De esa misma manera. En el huerto del Edén, antes de la caída, el Edén era la casa de Dios. Allí tenía el hombre una perfecta comunión con Dios, sin impedimento alguno. ¿Qué dice la Escritura? Dice que Jehová se paseaba por el huerto al aire del día. El hombre tenía una perfecta comunión con Dios. Edén era la casa de Dios. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que el hombre cayó en pecado y tan pronto el pecado entró en el mundo. Esa relación queda bloqueada y Dios ya no tiene comunión con el hombre en todo lugar, ni bajo cualquier condición. Ya Dios no podía acercarse al hombre de esa manera. Y la religión antigotestamentaria estaba diseñada para enseñar al judío piadoso lo que significaba estar en comunión con ese Dios, siendo nosotros pecadores. Todo el sistema sacerdotal causaba una honda impresión en la mente de los judíos. Ellos no tenían un libre acceso a la gloria de Dios. Por eso, hermanos, cuando el profeta Isaías entra en el templo, seguramente él entró a adorar como cualquier otro día. ¿Y qué sucedió? Que ese día, según el capítulo 6, Dios le dio el privilegio a Isaías de ver la gloria de Dios. ¿Y cuál fue el sentimiento de Isaías cuando vio la gloria de Dios? Isaías era un buen judío. Él sabía perfectamente que un hombre pecador no podía ver cara a cara la gloria de Dios. Y que dijo Isaías, ¡ay de mí! Muerto soy porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Hermanos, estar en contacto con la gloria de Dios, eso es algo que Dios no tiene con un mortal pecador. De hecho, hay un capítulo en la Escritura que para muchos es un dolor de cabeza. Ezequiel, capítulo 1. Dice la Biblia que Ezequiel estaba junto al río Kebar cuando los judíos habían sido deportados hacia Babilonia. Y estando allí en el río Kebar, dice Ezequiel, él vio venir del norte la gloria de Dios. Y muchos han visto allí muchos platillos voladores. Pero, ¿qué es lo que el texto realmente quiere decir? Uno de los elementos más conflictivos en ese pasaje es la identificación de los cuatro seres vivientes. Dice Isaías que él vio cuatro seres vivientes que tenían cuatro alas cada uno, estaban llenos de ojos por dentro y por fuera, tenían cuatro caras de león, de becerro, de oveja y de hombre. Cada vez que volaban, habían unas ruedas que volaban abajo de ellos, que hacían un ruido estruendoso. Y uno se pregunta, ¿y qué son esos cuatro seres vivientes? Hermanos, este no es el momento para entrar en un estudio exhaustivo de lo que son esos cuatro seres vivientes. Pero, indudablemente, lo que está claro en el texto es el significado que esos cuatro seres vivientes tienen, custodiando la gloria de Dios. Dice Gustave Oller en su libro Teología del Antiguo Testamento, el primer elemento en su función de esos cuatro seres vivientes, es expresar a las conciencias de los hombres la inaccesibilidad del ser divino. Ellos reflejan la gloria de un Dios inabordable en una forma que sea accesible al ojo humano. Imagínese la impresión que le daba a un individuo ver descender la gloria de Dios con esos cuatro seres vivientes alrededor, y ese sonido que decía que era como el estruendo de muchos carros que corrían a la batalla. Y Ezequiel y cualquiera que viera la gloria de Dios iba a sentir claramente la inaccesibilidad del ser divino, que ese Dios era un Dios inabordable. No es fácil entrar en contacto con la gloria de Dios. Sin embargo, hermanos, en Cristo, esa separación que causaba el pecado fue eliminada. Ahora tenemos libre acceso para entrar al trono de Dios. Pero, y eso es lo que Pablo quería impresionar en la mente de Timoteo, eso no disminuye en ningún sentido la realidad de que la gloria de Dios se hace presente en medio nuestro. El hecho de que ahora tenemos en Cristo accesibilidad al trono de Dios, eso no disminuye en ningún sentido el hecho de que la gloria de Dios se manifiesta en medio nuestro. La sangre de Cristo nos ha limpiado para que podamos acercarnos confiadamente, y subrayo esa palabra, ahora podemos acercarnos confiadamente sin necesidad de todo ese sistema sacerdotal del antiguo pacto. Pero, eso no implica de ningún modo que tenemos libertad de menospreciar la presencia de la gloria de Dios en medio nuestro. Una cosa significa confianza, otra cosa significa irreverencia, y hermanos, cuando el pueblo de Dios se reúne corporativamente a adorar a Dios, esto es casa de Dios, y podemos decir al igual que Jacob, que terrible es este lugar, si no fuera porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, no podríamos estar aquí en la presencia de Dios, delante de la gloria de Dios. El nuevo pacto no ha disminuido la majestad ni la grandeza de la gloria de Dios. El hecho de que no tengamos pecado ahora en Cristo, no quiere decir que podemos ser inseverentes delante de Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios. El mismo Señor Jesucristo prometió estar dondequiera que dos o tres se reunieran en su nombre. En Apocalipsis, ¿cómo se presenta el Hijo del Hombre? Como aquel que con todo ese ropaje real, Él anda en medio de los siete candeleros de oro. Si ustedes van al libro de Ezequiel, no lo busquen ahora, pero pueden leer Ezequiel 8, 9, 10 y 11, y van a ver allí algo interesante. El Espíritu Santo toma a Ezequiel y se lo lleva otra vez, atrás en el tiempo, y lo lleva al templo de Jerusalén. Eso es después que ese templo había sido destruido por los babilonios y todo había sido saqueado. Pero ahora Dios quiere enseñar a Ezequiel por qué razón Él permitió que los babilonios saquearan el templo. Y se lleva a Ezequiel en una visión retrospectiva en el tiempo. Y le dice, ven a ver, Ezequiel, las abominaciones que se estaban haciendo en el templo. Y dice la Biblia que Ezequiel fue llevado al santuario, al lugar santo del templo. Y dice que allí estaban adorando al sol, al lagarto. ¡Judíos! Estaban dentro del templo de Dios adorando ídolos. Y dice la Biblia que Ezequiel vio que la gloria de Dios estaba en el santuario. Pero más adelante siguen leyendo y se dan cuenta que dice que los querubines levantaron la gloria de Dios y la llevaron al umbral de la casa. Y más adelante siguen leyendo y dice que los querubines tomaron la gloria de Dios y la sacaron al umbral de la puerta de la ciudad. Y luego dice que los querubines tomaron todavía la gloria de Dios y se la llevaron fuera de la ciudad. Y lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel, Ezequiel, yo he quitado la gloria de Dios de Israel por causa de su pecado. Ya Israel no tiene mi gloria morando en ellos. La gloria de Dios fue extraída del pueblo y fue quitada del pueblo de Dios. Y así se pasa a la historia de Israel hasta que llegamos a Juan 1.14 y dice, Aquel verbo se hizo carne y dimos su gloria. ¿Quién es Cristo? Cristo, según Hebreos capítulo 1, es la imagen visible de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Y dónde está Cristo en esta dispensación? Cristo está en su iglesia, caminando en medio de los siete candeleros de oro, donde quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre. Y por eso es que la iglesia es la casa de Dios, es el santuario de Dios. Cristo está en medio nuestro y eso hace que la gloria de Dios habite en este lugar. Así como lo hacía en el templo de Jerusalén. Nosotros aquí no vemos la nube que llena el templo, aquí nos oímos el sonido de bocina que apareció en el monte Sinaí en Éxodo 19, aquí no vemos los querubines flotando en el aire, pero hermanos, dice la Biblia que por fe andamos, no por vista. Aquí está la gloria de Dios. Y por eso es que Timoteo tenía que tener mucho cuidado de cómo él manejaba los asuntos concernientes a la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. Es el santuario donde mora Dios. Y para impresionar todavía más la mente de Timoteo le dice, para que si tardo como sepas, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Que es la iglesia del Dios viviente. Es la casa de Dios. Pero hermanos, ¿cuál Dios? Recuerden que Timoteo se encontraba en la ciudad de Éfeso. Y la ciudad de Éfeso se gloriaba en ser la guardiana del templo de la diosa Diana, una de las siete maravillas del mundo. Tenían allí un fabuloso templo dedicado a su diosa. Y en un momento dado que Pablo predicó contra los ídolos, casi lo matan. Recuerdan, en Éfeso 19. Porque atentó contra el templo de la diosa Diana. Ellos hasta hacían templecillos, imágenes pequeñitas del templo y lo vendían. Imagino que como azabache o como amuletos. Y ahora dice Pablo, Timoteo, ¿qué es todo ese culto de adoración a la diosa Diana en comparación con el Dios que los creyentes de Éfeso adoran? Aquellos, los paganos, adoran y adoraban ídolos muertos. Pero los santos forman una congregación que es única en el mundo porque es la iglesia del Dios viviente. En comparación con los ídolos muertos. De hecho es interesante que esta frase, ¿qué es? La palabra griega que usa Pablo, significa o es usada para introducir un atributo especial perteneciente a la naturaleza de un objeto, su propiedad real y peculiar. Es decir, está diciendo, ¿qué es esa casa de Dios? Es en una forma especial, la iglesia del Dios vivo, la iglesia del Dios viviente. Dios manifiesta su gloria en medio de su iglesia, ella es su morada, pero resulta que ese Dios no es un ídolo muerto. Se trata del único Dios vivo y verdadero. Vamos a ver algunos textos en el Antiguo Testamento. Josué, capítulo 3. Al comprender este texto en su trasfondo Antiguo Testamentaria, vemos que la mente de Timoteo, que fue criado cuando niño como un judío piadoso, era fuertemente impresionado por este lenguaje que Pablo está usando. En Josué, capítulo 3, versículo 10. Ellos están al umbral de la gran victoria. Ellos están al umbral de conquistar la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios había prometido para ellos. Y dice aquí, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al perefeo, al jergeseo, al amorreo y al jebuseo. Todas estas naciones conformaban los Estados Unidos de Canaán. Y resulta que cada una de esas naciones tenían sus ídolos. Ellos tenían sus dioses, dioses en los cuales confiaban. Y dice Josué, no se preocupen, que Dios va a echar todas esas naciones de delante de vosotros. ¿Saben por qué? Porque ustedes adoran al Dios viviente, dice Josué. Ellos no, ellos adoran ídolos muertos, pero ustedes son los ejércitos del Dios vivo. Y una historia que es fascinante tanto para niños como para adultos, es cuando David se enfrenta con el gigante Goliad. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, dice la escritura que este pequeñito rubio se le dice a Saúl, no te preocupes, yo puedo enfrentar a este gigante que estaba lastemando contra Dios. Y cuando dudan un poco de que este muchacho pueda hacer algo, dice David, en el capítulo 17, versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Hermanos, esto es interesante, no es que David tenía un fetiche con el asunto de la circuncisión. Bueno, si yo soy circunciso, debo tener una fuerza más grande que la de él. No. ¿Qué es la circuncisión? Es la señal del pacto que Dios hizo con su pueblo. Esa señal le decía al mundo que Israel era en una forma especial el pueblo de Dios. Y dice, David, pero ¿cómo ustedes se amedrentan delante de un individuo que es incircunciso? Un individuo que no tiene la señal en su carne de estar unido en pacto con el Dios vivo. Él es un pagano. Él está sirviendo a ídolos muertos. Versículo 36. Dice David a Saúl convenciéndolo, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Por eso decía David en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios. Pero no de cualquier Dios. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios solamente es el único vivo y verdadero, dice Jeremías. En Jeremías 10.10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. Y dice Pablo Timoteo, ten mucho cuidado de cómo tú manejas los asuntos de ese lugar. Porque ¿sabe lo que es ese lugar? Es la casa de Dios. ¿De qué Dios? Es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia del Dios viviente. De ese mismo Dios que dice la escritura, tremenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. De un Dios vivo. Y luego que Pablo ya ha impresionado la mente de Timoteo con respecto a la identidad única de la iglesia, vamos a tomar unos breves minutos para ver ahora cómo Pablo le habla a Timoteo de la misión única de la iglesia. ¿Cuál es la identidad única de la iglesia? ¿Es casa de Dios? ¿Es iglesia de Dios vivo? Y en cuanto a su misión, dice Pablo, ella es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia en cuanto a su misión? Es columna y baluarte de la verdad. Es muy posible que Pablo estuviese pensando otra vez en el templo de Diana en Éteso. Es más, yo tengo la seguridad, pero no puedo darlo así dogmáticamente. Timoteo seguramente ya estaba familiarizado con ese templo. Ese imponente edificio que, como les decía anteriormente, era una de las siete maravillas del mundo. Ese templo de la diosa Diana era más largo y más ancho que un campo de fútbol, incluyendo las zonas finales, los que han ido a un campo de fútbol saben que eso es inmenso. Incluyendo las zonas finales, el templo de la diosa Diana era más grande todavía. Tenía 127 columnas jónicas hechas de mármol blanco. Y cada una de esas columnas eran más altas que un edificio de cinco plantas. Era un templo, un señor templo que los efecios habían hecho para su diosa. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, la iglesia de Dios es la verdadera columna y baluarte de la verdad. Todo ese templo está dedicado con sus 127 columnas a más de 127 mentiras. Pero la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Y qué es la columna? Bueno, la columna es lo que soporta la estructura del edificio, el techo. Recuerden, por ejemplo, cuando Sansón estaba allí siendo burlado, cuando le sacaron los ojos, él le dijo a un individuo, acércame donde están las columnas del templo. Del Dios pagano de los filisteos. Y dice la Biblia que allí le oró a Dios y le dijo, Dios mío, dame fuerza una vez más. Y dice que derribó las columnas. ¿Y qué pasó? Se derribó el templo completo y mató a todos los que estaban allí. Y dice Pablo, la iglesia es la columna, la estructura que soporta la verdad. Es la columna y baluarte de la verdad. El soporte de la verdad. ¿De qué verdad? De toda la verdad revelada por Dios en su palabra, pero más específicamente en nuestro texto del mensaje del Evangelio, cuyo centro es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo yo sé eso? Por lo que dice el versículo 16. E indiscutiblemente grande es esa verdad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, etcétera, etcétera. Antes de ver, de considerar, le digo de verdad, es brevemente, pero de considerar lo que significa ese texto, vamos a ver un momento lo que no significa. Porque la iglesia católica resulta que ha tomado ese texto como pretexto para enseñar que la iglesia católica, por supuesto, que ellos relacionan con su jerarquía, es la única que tiene derecho a interpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ella soporta la verdad. En otras palabras, de acuerdo a la iglesia católica, aquí está la iglesia y la verdad descansa sobre ella. Es decir, la iglesia da a luz la verdad. Lo que la iglesia dice que se debe creer, es lo que se debe creer. Y lo que la iglesia dice que no se debe creer, no se debe creer. Por eso, aunque 1 Timoteo 3 dice que el obispo debe ser casado, la jerarquía católica dice que debe ser célibe, y ellos son los que paren la verdad. Y ellos se basan en ese texto. Bueno, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, es solamente la iglesia la que tiene derecho a interpretar las sagradas escrituras. Por eso, cuando la iglesia católica ve que el pueblo de Dios tiene la Biblia en sus manos, comienza a temblar. Yo recuerdo cuando salió el Nuevo Testamento, digo, yo no lo recuerdo porque yo no estaba nacido, eso fue en 1500 y pico, pero recuerdo haberlo leído. Cuando salió a la luz el Nuevo Testamento griego de Erasmo, de Rotterdam, lo que iba a permitir que muchos seruditos fueran a la fuente original del Nuevo Testamento y leyeran el texto en su idioma original, un sacerdote dijo, ¡Anda por ahí circulando una obra diabólica en un tal idioma griego! ¡Tengan cuidado con eso, que esta va a ser la madre de muchas herejías! Claro, porque ellos prefieren que el pueblo de Dios no conozca la palabra de Dios. No, la iglesia no es la madre de la verdad, la iglesia nace de la verdad. Dice el Señor al apóstol Pedro, en Mateo capítulo 16, cuando Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué le dice Cristo? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque eso, ¿el qué? Que Cristo es el Mesías. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del ave no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué roca edificaría Cristo la iglesia? Sobre la confesión que acaba de hacer Pedro. Dice, Pedro, bienaventurado eres, eso que tú acabas de decir no te lo reveló nadie, sino el Padre, y sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Hermanos, la verdad no nace de la iglesia, la iglesia está cimentada sobre la verdad. De hecho, Agustín de Hipona, a quien la iglesia católica reconoce injustamente como uno de sus doctores, cuando escribió al final de su vida sus famosas retractaciones, se retractó públicamente en esta obra de haber dicho que Pedro era la piedra sobre la cual estaba edificada la iglesia. Y dice San Agustín en sus retractaciones, en el libro primero capítulo 21, La frase del Señor, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, debe ser entendida como refiriéndose a él, a quien Pedro confiesa como el hijo del Dios viviente. La roca era Cristo, dice Agustín, a través de cuya confesión Simón recibió el nombre de Pedro. Y más adelante, en sus tratados sobre el Evangelio de Juan, dice lo siguiente, el mismo Agustín, Por consiguiente, dice, sobre esta piedra que has confesado, edificaré mi iglesia, pues la piedra era Cristo, dice Agustín, y el mismo Pedro fue edificado también sobre este fundamento. Hermanos, la verdad no sale de la iglesia, la iglesia está cimentada en la verdad. ¿En cuál verdad? En esa verdad que Dios reveló a través de los apóstoles. En Hechos 2, 42, cuando nace la iglesia en Pentecostés, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20, dice que la iglesia es un edificio edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Fíjense, sobre. La verdad está debajo, aguantando la iglesia, y la iglesia está sobre ella. En Judas capítulo 3, dice, amados míos, por la solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y cómo fue dada esas doctrinas que conforman nuestra fe, dice en el versículo 17, las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no produce la verdad que debe ser creída. En realidad, la Biblia enseña que la Biblia o la verdad produce a la iglesia. Entonces, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Él está diciendo simplemente que en medio de este mundo fluctuante, como hablaba Gamal esta mañana, cuyas opiniones son como una hoja llevada por el viento que hoy piensa una cosa y hoy piensa otra, en medio de este mundo fluctuante, y que muestra su desprecio contra la verdad de Dios. Ya sea atacándola abiertamente o simplemente deformándola, la iglesia está llamada a defender, proclamar y propagar la verdad de Dios. Eso es todo. ¿En qué sentido es la iglesia columna y baluarte de la verdad? En que la iglesia está llamada a defender, proclamar y propagar la verdad de Dios. Como bien dice Juan Calvino, la razón por la cual la iglesia es llamada columna de la verdad es porque ella la defiende y la esparce. Dios mismo no baja del cielo a nosotros, ni diariamente nos envía ángeles para declararnos su verdad, sino que emplea pastores a quienes ha designado para este fin. En ese sentido es la iglesia columna de la verdad. ¿Y qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tú debes tener mucho cuidado de gobernar y organizar esa iglesia a la luz de esa verdad revelada. Porque la iglesia es el organismo vivo a través del cual Dios proclama su verdad. Es en ese sentido y no en otro que la iglesia es columna y baluarte de la revelación divina. Entonces hermanos, en conclusión, cuando nosotros vemos la iglesia bajo la óptica que Dios la ve, notamos que este asunto no es un juego. La iglesia es un organismo único en el mundo. Hermanos, no hay otra sociedad igual a la iglesia. Es única en su identidad, es única en su misión. En ella el Dios vivo y verdadero manifiesta su gloriosa presencia en una forma especial y a ella se le ha comisionado ser la portadora de la revelación divina. A ella se le ha confiado los oráculos de Dios. Y de esta gloriosa verdad podemos derivar cuatro conclusiones importantes. Primero, como conclusión, si eso es la iglesia y esa es tu misión, ¿con cuánto cuidado deben los pastores extraer de la escritura su sentido correcto? Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ellos tienen la responsabilidad de enseñar al pueblo de Dios esa verdad divina que la misma iglesia tiene la responsabilidad de proclamar y defender. ¿Con cuánto cuidado deben los pastores dar a la iglesia alimento sólido de la escritura? Segundo, ¿con cuánto cuidado deben también los mismos pastores asegurar que la iglesia se encuentre organizada bajo patrones divinos y no bajo las tradiciones de los hombres? Bueno, pero es que siempre la iglesia ha estado haciendo las cosas de esta manera y a mí me lo enseñaron así, ese no es el punto. El punto es, como dice Dios en su palabra, que debe estar organizada la iglesia del Señor. Bueno, algunos estarán pensando, bueno, qué bueno que le están hablando a los pastores. No. Tercero, hermanos, con cuánta reverencia y asiduidad deben asistir los hermanos a la iglesia, comprendiendo que allí Dios manifiesta su gloria y que allí será proclamada su voluntad. ¿Con qué sentido de reverencia y de respeto y con qué deseo de asistir deben ir los hermanos de la iglesia a la iglesia, sabiendo que allí van a encontrarse cara a cara con la gloria de Dios y que allí será proclamada su verdad? Es cierto que todo hermano tiene la responsabilidad de estudiar en su casa la Biblia. Es cierto que todo hermano debe diariamente sacar un tiempo para escudriñar las Escrituras, pero no es menos cierto que cuando se predica la palabra de Dios desde el púlpito, se está exponiendo la Escritura en una forma especial y particular. La predicación del Evangelio desde el púlpito ata la conciencia del hombre en una forma que el estudio personal no lo hace. Y por eso es importante la predicación, y por eso es importante asistir a la iglesia, y por eso es importante tener en alta estima a la iglesia. Hermanos, nosotros los pastores de esta iglesia no estamos de acuerdo con esas grandes campañas evangelísticas multitudinarias. ¿Y saben por qué no estamos de acuerdo? Entre muchas cosas, porque no es una sola razón, entre muchas cosas porque esos movimientos no promueven que esas supuestas personas convertidas se integren a la vida de una iglesia. Y el evangelismo bíblico pone a las personas en una correcta relación con Cristo, dice el Señor, haréis por todo el mundo que, discípulos, personas que van a tener una correcta relación conmigo. En segundo lugar, ese evangelismo verdadero, dictado por Cristo en Mateo 28, pone a las personas en una correcta relación con la iglesia, bautizándolos. Y en tercer lugar, pone a los nuevos convertidos en una correcta relación con la palabra, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Donde no hay eso, no hay verdadero evangelismo. La iglesia de Cristo en esta época es algo débil. Es algo que una persona cambia como si se cambiara una ropa. No me gusta esta iglesia, me voy a aquella, y si no me gusta aquella también me voy a la otra. Hermanos, la iglesia es algo importante. No hay en esta dispensación una sola sociedad humana que sea más importante que la iglesia. En lo que respecta al trabajo que Dios hace. Ningún trabajo que hagan cristianos que no esté filtrado por la iglesia, por una iglesia local, no es bíblico. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, no otra cosa. Y en cuarto lugar, y con eso terminamos, ¿cuán importante debe ser para cada creyente su iglesia? ¿Cuán importante debe ser para cada creyente su iglesia? Hermanos, esta iglesia no es el negocio de los pastores, como hemos dicho muchas veces. Tú eres una piedra viva de este edificio. Tú eres una piedra viva de este santuario. Y por lo tanto debes considerar como un gran privilegio, primero. Y segundo, como una gran responsabilidad, pertenecer a una iglesia del Señor. Tú debes estar tan preocupado por esta iglesia como lo estoy yo, como lo está Gamal, Eduardo, José Abreu, Paul Macmillan, los diáconos. Oye bien hermano, esta es tu iglesia, tú eres una piedra viva. Y la Biblia no dice que los pastores son una piedra más grande. La Biblia dice que ellos son también piedras vivas del edificio. ¿Cuán importante debe ser para ti nuestra iglesia? ¿Qué privilegio tiene un ser humano? ¿Y qué responsabilidad de pertenecer a este conglomerado llamado iglesia? Es una iglesia donde Dios en una forma especial manifiesta su gloria y a los cuales Dios les ha dado el deber de defender, proclamar y propagar su verdad. Vamos ahora. Hemos orado a ti, oh Señor, al principio de este mensaje que tu Espíritu Santo cargue nuestras conciencias, las impacte, de la misma forma que el apóstol Pablo quiso impactar la mente de Timoteo. Queremos suplicarte, oh Señor, que tu Santo Espíritu impacte nuestras conciencias haciéndonos ver la identidad única de la iglesia y la tarea única que Dios ha puesto sobre los hombros de la iglesia de manera que nosotros podamos asimilar el peso del privilegio y la responsabilidad que significa pertenecer a una congregación local. Llévanos ahora, oh Señor, pensando en estas cosas y ayúdanos a cada uno de los miembros de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo a involucrarse cada vez más, cada vez más activamente en la vida de esta iglesia local. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.